Este es para ti madre, recibela como un regalo de tu hijo que tanto te ama mamá Linda madrecita, siempre te amaré, de tu bello rostro nunca yo me olvidaré Eres para mí, una historia en el ayer, que para siempre en mi memoria llevaré Si un día me faltas tu mamá, yo no sé qué voy a hacer Pero si soy yo el que falto, no te olvides que estaré En donde siempre soñé mamá, un día querer estar No nos pongamos tristes porque allá hay felicidad Madrecita linda, a través de esta canción, hoy quiero agradecerte Por ese amor inmenso que tú nos has dado madre, gracias madrecita, te amo Han pasado meses y los años pasarán Pero en mi memoria para siempre vivirás Y no importa cuánto, si a lo lejos que ya estés Nuestros corazones siempre juntos estarán Si un día me faltas tu mamá, yo no sé qué voy a hacer Pero si soy yo el que falto, no te olvides que estaré En donde siempre soñé mamá, un día querer estar No nos pongamos tristes porque allá hay felicidad Gracias Señor, por esa hermosa madrecita que tú me has regalado Gracias Padre Han pasado años y tu pelo nunca está El tiempo ha dejado una historia que contar Eres para mí una historia en el ayer Eres el recuerdo que jamás olvidaré Si un día me faltas tu mamá, yo no sé qué voy a hacer Pero si soy yo el que falto, no te olvides que estaré En donde siempre soñé mamá, un día querer estar No nos pongamos tristes porque allá hay felicidad No me faltas tu mamá, yo no sé qué voy a hacer No me faltas tu mamá, yo no sé qué voy a hacer No me faltas tu mamá, yo no te olvides que estaré No me faltas tu mamá, yo no te olvides que estaré